¿Qué tal amigos? De vidas en red. Esto que veis aquí, sí, esto que veis aquí son distintos pendrives. Estos son un pendrive, este es un pendrive baratuno, que compré, lo compré para la isla, es uno de 8 GB, Kingston. Me gusta mucho esta marquita porque son bastante sólidos. Al final se le quedan un poquillo las marquillas estas, este es otro ladito, muy bonito. Este es uno de 16 GB, que este es uno de mis pendrives personales, y este es otro Kington así protegido, aunque la verdad es que cada vez más, cada vez más huyo de estos pendrives de plástico. Me parecen que se terminan dañando. Y estos dos son pendrives que estoy súper enganchado a ellos. Este es uno de 32 y este es otro de 64. Es un pendrive normal. Es decir, tú esto lo conectas, este es un USB. ¡Ostras! ¡Qué maravilla! La cámara del Galaxy S7. ¡Qué autofocus! Es un pendrive normal por aquí, como cualquiera de estos, pero cuando le das la vuelta... Estoy maniobrando con una mano, lo cual es arduo. Cuando le das la vuelta, es un micro USB que si tu móvil Android, por supuesto esto con Android es donde funciona, tiene OTG, pues puedes ver todo el caudal de información que hay aquí. Y este es el más potente, este es el hermano mayor de la familia, que tiene mucha más capacidad. Bueno, y esto de aquí, esto de aquí es un adaptador Targus de cuatro puertos. Tampoco es que sea muy grande, pero lo uso mucho. Porque esto en realidad, este tiene un cable para recoger el cable, se queda aquí, con lo cual queda súper contacto, súper compacto. Y aquí es donde le pongo mis pendrives principales, que son mi mini, mini, mini disco duro portátil. Y así es como quedaría, pues, el tingladito que tengo. Sí, que sé que suena un poco aparatoso, pero así es como tengo todos mis pendrives. Tengo también un disco duro externo, y a veces lo conecto aquí, porque la verdad es que por más puertos USB que tenga tu disco duro, tu portátil, nunca hay suficientes. Es como los adaptadores y como los enchufes. Bueno, y a cuento de qué os he contado todo el rollo este de los pendrives. Bueno, muchos de vosotros sabéis que en la isla, en la isla de vidas en red, la isla de vidas en red es una nación virtual. Igual que existe Second Life, igual que existen los Sims, igual que existen los mundos de rol, en los mundos persistentes, la isla de vidas en red es una nación soberana virtual. Sobre todo, es una nación soberana virtual que tiene ciertos valores, ciertos valores románticos. Cuando digo románticos no me refiero a las películas románticas, sino de este movimiento intelectual, estético, literario, artístico, que fue en su momento el romanticismo. Unos movimientos, un movimiento libertario, un movimiento artístico, una serie de ideales sobre la cultura libre. La isla tuvo varias fases. La fase 1 fue el arranque de la isla, donde pusimos en marcha el servidor, pusimos en marcha el blog. En la fase 2 hemos puesto en marcha un disco duro virtual, una nube, nube 1 y nube 2. Nube 1 y nube 2 están funcionando a pleno rendimiento, compartiendo cada día, cada día compartiendo varios gigas de información creados y almacenados en la nube de nuestra amada isla, nuestra amada república no democrática. La nube ha dado un salto a través de los servidores libres y móviles, las Pirate Box, que es un proyecto que inventaron otros y que en la isla he puesto en marcha con una. Ahora mismo tenemos, digo tenemos porque también vosotros sois parte de esto, tenemos un Pirate Box operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, compartiendo en un lugar secreto, en un lugar céntrico de Madrid, en un lugar con bares, restaurantes, tiendas, cafeterías y está compartiendo todo el día, todo el día está compartiendo 7 gigas de información para que todo el mundo pueda descargar y pueda añadir cositas al Pirate Box. Es un proyecto muy bonito y es un proyecto que me gustaría extender más y más. De verdad, me gustaría tener muchos Pirate Box. Pero sabéis que los Pirate Box tienen un coste, un coste que si yo quisiera tener simplemente 10 Pirate Box a un coste de unos 35 euros, el Pirate Box, pues multiplica, son más de 350 euros, entre pitos y flautas, unos 350, más de 350 euros para tener 10 mini servidores operativos por todo Madrid compartiendo cultura, compartiendo sueños, ideas, poesía, relatos, ciberpunk, porque la isla es un movimiento muy ciberpunk, es decir, es un movimiento muy negativo, muy, es un, muy pesimista con el futuro, con el, y sobre todo con el futuro de la red. Hay otra forma de hacerlo. Cuando yo os hablé de los Pirate Box, os hablé también de una cosa que se llamaba los Dead Drop. Dead Drop es otro invento que no es mío, es decir, es un invento que he copiado, pero es un invento libre que pusieron en marcha los mismos artistas alemanes que empezaron a hablar de los Pirate Box y a popularizarlos. Esto también salió de universidades francesas. Esto, amigos, es un pendrive. Para ti y para mí, que estamos muy habituados a ver los pendrives, esto no tiene valor. ¿Qué vale esto? Ahora mismo he encontrado en China pendrives de 2 gigas, de 4 gigas, por muy poco precio. Un valor muy bajo. Esto tenemos en casa muchos. Incluso si eres una persona con bajos recursos, quizá tengas uno en casa. Pero no sé si eres consciente del valor que tiene un pendrive. Este es un pendrive de 8 gigas. Es pequeño, no es grande. 8 gigas, nada más y nada menos. Pero es que en 8 gigas tú puedes meter una barbaridad de libros. Puedes meter una barbaridad de relatos. Puedes meter una barbaridad de aventuras, de sueños, de ideas, 8 gigas, de filosofía, de política, de espiritualidad, de poesía, de ideas, de conocimientos. 8 gigas de conocimientos le pueden salvar la vida a alguien. 8 gigas de sueños pueden aliviar el sufrimiento de alguien. 8 gigas de conocimientos y de experiencias pueden hacer que uno de estos jóvenes que no tienen más ilusión en la vida que manifestarse para que salga alguien de gran hermano. Esto no es una tontería, esto es real. Ha ocurrido en Madrid hace pocos días. Hubo dos manifestaciones para que ganaran unos tíos que están concursando en ese programa que es gran hermano. 8 gigas para que la gente que está envenenada por la telebasura, yo le llamo televeneno, pues para la gente que está envenenada por ese producto de entretenimiento de baja calidad que son como las hamburguesas baratas que venden, que no son tan baratas en estas franquicias, pues pueda liberarse del veneno, del entretenimiento cutre y de un sistema educativo muy deficiente. Es baratísimo. En Cuba los utilizan para abrir ventanas al exterior. En Cuba, que no disponen de un acceso a internet, ni mucho menos como el que nosotros tenemos en otros países, esto es la diferencia entre estar incomunicado y aislado y abrirse al exterior. Mi planteamiento es ¿por qué no utilizamos pendrives para crear, número uno, redes libres y para compartir conocimiento? Esta es la idea. Ayer tuve una conversación muy interesante con el señor Domingo Rueda, del podcast El Cafelito Podcast, la mesa de Domingo Rueda y me dice, Converso, ¿por qué no liberamos? Esto es como cuando liberas un pez en el agua o en el mar, ¿por qué no liberamos pendrives para crear también miniservidores? O sea, el Piratebox es un servidor Wi-Fi. La gente no sabe dónde está, sabe en qué zona está, pero vía Wi-Fi se comparte conocimiento. ¿Por qué no los utilizamos? Imaginad la siguiente situación. Tomamos 100 pendrives, 100 pendrives, y los liberamos por todo Madrid. Por todo Madrid. Los 100 pendrives los llenamos de documentos, novelas, libros, poesía, quizá incluso música. Hablamos de conocimiento libre, no queremos tener problemas con nadie, y los extendemos por todo Madrid. Habrá gente que lo diga, ¡Ah, un pendrive gratis para mí! Y habrá gente que simplemente lo vea como con curiosidad, a ver qué es lo que hay. Hay una novela que se llama La chica del tren, que va por ahí. Un chico se encuentra un pendrive en una línea de tren parisina, lo mete en su computador y se encuentra el diario de una chica. Bueno, pues... Esto es un paréntesis. Es una novela que me gustó mucho, que leí el año pasado, y me pareció muy bonita. Bueno, pues... Alguien lo meterá en su ordenador y verá lo que hay y dirá, ¡Ostras! Estas novelas. De ese porcentaje que lo mete, lo mete en su ordenador, alguno empezará a leerlas. Oye, pues... Esta novela es interesante. La hombre en busca de sentido. Ready Player One. Estos relatos de un tío que se llama Converso. Este poema que me han pasado de... Bueno, pues... Puede que le salve la vida. O puede que le alegre la vida a mucha gente. O puede que lo saque de la ruina mental y moral y moral a mucha gente. Podríamos... Podríamos meterlos en muros, como hace mucha gente, para que quede fijado en algún muro. Podríamos ponerlos encadenados o con un candado a algún sitio para que simplemente puedas meterlo en un portátil y copiarlo. Podríamos ponerle una etiqueta explicativa, diciendo, Esto es un pendrive libre y te va a ofrecer conocimiento libre. Úsalo, cópialo y vuelve a liberarlo para que otros se beneficien de él. Sería súper interesante. El objetivo. Difundir cultura. El objetivo. Hacerle ver a la gente que aparte de los modelos de propiedad intelectual restrictivos, existen modelos de propiedad intelectual abiertos que hacen mucho más por la cultura que los modelos actuales que están basados en el beneficio económico. Aquí no hay beneficio económico. Aquí el beneficio económico es cero. Pero el beneficio intelectual es incalculable. Mi reto, el reto que quiero plantearos es, a ver, esto no es un monopolio mío. Tú puedes hacerlo en tu ciudad. Tú vives en Barcelona y te gustaría también liberar pendrives. Gástate un poco de dinero en comprar varios y crea tu propia selección de libros y cultura. Libéralos. Domingo comentaba que podríamos usar un hashtag. Un hashtag que se llame pendrive libres o algo así. O podríamos invitarle a la gente que se conecte a la isla de Vidas en Red y diga, oye, yo usé los pendrives libres y quiero darles las gracias o me ha gustado la idea y quiero también ponerlo en marcha. Bueno, pues, creo que es una bonita forma también de tener un retorno de información de las personas que se han beneficiado de estos pendrives libres. La idea, difundir cultura, incentivar el pensamiento, abrir fronteras, abrir mentes. Es un movimiento como muchos movimientos románticos y del siglo pasado es un movimiento subversivo. es un movimiento de agitación y es un movimiento para despertar conciencias en una España, en un país, en un occidente, en un planeta que está atontado y adormecido por los jueguecitos, el móvil, las conversaciones intraccedentes y las películas absurdas. ¿Qué es lo que quiero pediros? Quiero pediros dos cosas. La primera es que me escribáis a vidasenred arrobajemail.com y me digáis Converso, me gustaría que en los pendrives libres incluyeras este libro que a mí me hizo mucho bien. Me gustaría que en los pendrives libres incluyeras esta poesía que a mí me hizo mucho bien. Yo, en los pendrives libres voy a incluir el tema musical Levántate y piensa. Voy a contactar con los creadores de Levántate y piensa. ¿Sabéis quiénes son? Lo puse en algún momento. Es un tema de hip hop en el que se utilizó un discurso de Julián Guita. Yo estoy en las antípodas políticas de Julián Guita, pero me parece un tema musical interesante que invita a reflexionar y a ser profundamente inconformes con la realidad que vivimos. Creo que el tema es libre, pero de todas formas voy a contactar con los creadores para pedirles ayuda y pedirles que me den permiso para compartirlo. Si no, pues no lo incluiré y ya está. Primera petición de ayuda, ayudadme. ¿Qué queréis que incluya? Yo tengo una idea más o menos clara de información que puedo meter en los pendrives libres, pero creo que en 4 gigas, que son los pendrives más baratos que he encontrado en el mercado, podemos incluir muchos, muchos, muchos más libros. Pensamos siempre en libros que tengan cierta antigüedad, tengan cierta antigüedad. Escribirme. La siguiente petición de ayuda es me gustaría ser ambicioso, me gustaría ser ambicioso y me gustaría liberar, no 10 pendrives, yo ya he pedido 10 pendrives que los voy a liberar, pero me gustaría liberar muchos más pendrives y liberarlos por todo Madrid. Si quieres colaborar, puedes hacerlo de dos maneras, haciéndolo tú mismo, en tu ciudad, en tu pueblo, comprando pendrives y difundiéndolos o si quieres que lo hagamos aquí en la isla, pues en en Paypal, julio mmd arroba gmail.com puedes echar una buena mano. También en vidasandred.com tienes un un banner donde pone Paypal donaciones y ahí puedes todas las donaciones se invertirán en la fase 2 de expansión de la isla. Algunos me han dicho oye, tú sabes que ayer, anoche me mandaron un artículo de que que hizo una un estudio que hizo una universidad en la que quisieron analizar el alcance que tendría repartir pendrives con información. Claro, algunos dicen esto es muy peligroso porque si tú metes un pendrive desconocido en tu máquina te puede infectar la máquina. Es cierto. De hecho, en la serie Mr. Robot esta serie que a mí me encanta y a vosotros no os gusta no entiendo por qué en la serie Mr. Robot pues una de las formas que tienen de introducir malware en una prisión es soltar un puñado de pendrives para que los carceleros lo metan en el ordenador de la cárcel y quedaran infectados. Esto es una vía de transmisión de virus. Es un riesgo que tenemos que asumir. O sea, hay muchos riesgos que podemos asumir que debemos de asumir pero la alternativa es no hacer nada. La alternativa es no hacer nada. Y yo creo que no solo hay que hacer una cosa Piratebox servidores libres wifi sino también pendrive libres. Habrá gente que diga no, no esto lo formateo y me lo quedo. O habrá gente que diga voy a leer que hay. Habrá un texto de bienvenida un TXT para que la gente no piense que es un Word con una macro infectada un TXT un sencillo TXT diciendo qué es esto y cuál es el propósito de los pendrive libres. Ayudadme con vuestros comentarios con vuestras propuestas con vuestro entusiasmo. Esta es la fase 2 de la isla de Vidas en red. Entre todos hemos conseguido mucho mucho no muchísimo pero vamos a seguir consiguiendo mucho más. ¿Os imagináis lo que puede ser la fase 3 de la isla de Vidas en red? Gracias y hasta pronto.